de periodistas en toda la ciudad de Guatemala, en todo nuestro país, para que usted pueda conocer detalle a detalle lo que acontece directamente con relación al coronavirus COVID-19. Iniciaremos con nuestra compañera Magalí Alvarado, que por supuesto nos tiene detalles de cómo va avanzando este tema y cómo las diferentes autoridades han puesto en marcha los diferentes planes para poder contrarrestar este virus en nuestro país. Adelante, Magalí. Así es, compañeros, allá en el estudio de TN23, muy buen día. Nosotros les estamos informando desde el mercado de Ciudad Tetzal, específicamente por las medidas sanitarias que están tomando en este punto los comerciantes. Tomemos en cuenta que ha sido esto durante varios días, durante el transcurso de esta semana, ellos han implementado nuevos horarios, esto iniciando desde las 7 de la mañana hasta aproximadamente la 1 de la tarde, pero por esta razón ya se encuentra con nosotros Héctor Méndez, delegado de servicios públicos de acá precisamente de Ciudad Tetzal. Para que Héctor, usted nos pueda ampliar un poco más de información acerca de las medidas de sanidad que están tomando para el cuidado de toda la población guatemalteca. Muy buen día, Héctor. Buen día, mucho gusto. Pues sí, estamos tomando las medidas de sanidad decretadas por el señor presidente, principalmente porque realmente nosotros como municipio lo que buscamos también a la seguridad de todas nuestras personas, de nuestro pueblo. Entonces, por instrucciones también del señor alcalde, pues nosotros vamos a realizar una jornada de sanitización en los mercados para también así matar cualquier tipo de virus que pueda haber quedado. Muy bien, Héctor. Usted me comentaba que los horarios empiezan a las 7 de la mañana. Sin embargo, también estos se pueden extender para carnicerías, para los lugares donde venden pues pollo prácticamente, para que todas las personas que no tienen el tiempo de venir en el horario de 7 a 1, se pueda extender unas pocas horas más. Si nos puede comentar acerca de esto. De hecho, aquí en el mercado se está trabajando de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde con lo que es carnicerías, abarroterías, todo lo que es consumo básico. Los productos básicos sí tienen una extensión hasta las 3 de la tarde porque es una necesidad para todos, ¿verdad? Ya que hay personas que no tienen el tiempo de venir en la mañana y por lo menos por la tarde les queda un poco de tiempo para hacer su despensa aquí en el mercado. Muy bien, Héctor. Y referente a todo lo que nos acaba de indicar, también usted nos comentaba que se van a estar realizando jornadas de esterilización y también de fumigación acá en el mercado para brindar esa seguridad que todos los guatemaltecos y también los vecinos de Ciudad Petzal necesitan, Héctor. Así es. Por instrucciones de nuestro señor alcalde, tenemos ahí ya previsto las jornadas de sanitización y de fumigación, ¿verdad? Ya que sí lo que buscamos es la seguridad de nuestra gente y de que todos se sientan tranquilos también por lo mismo. Así es, Héctor. Agradecemos los detalles. Amigos, televidentes, compañeros, allá en el estudio de TN23, a esta hora nosotros les estamos mostrando el panorama que se vive acá en el mercado de Ciudad Petzal. Los vendedores, algunos tienen acá las mascarillas de protección para evitar cualquier tipo de contagio y de esta forma también cuidar su salud. Nosotros estamos en este punto para trasladarle a usted más información y cómo se está desarrollando en este punto específicamente y también en otros lugares de Guatemala. Tomemos en cuenta también que en una zona aledaña es Santiago Zacatepec. Si nos han indicado que ellos también están tomando las mismas medidas en el mercado, específicamente iniciando desde esas 6, 7 de la mañana y cerrando sus puertas temprano para que de esta forma los guatemaltecos puedan estar abastecidos y así también protegidos. Compañeros, allá en el estudio de TN23, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Definitivamente, gracias a nuestra compañera Magalí Alvarado. Qué excelente acción la que están tomando en este mercado para poder contrarrestar poco a poco a este virus. Claro que sí, continuamos con más de nuestros compañeros desplazados en diferentes puntos. Entonces, tenemos a Mabel Saucedo con un médico que también nos dará con ciertos detalles. Pero antes, vamos con Ligia Toledo, ya que tiene a un experto en salud mental para ocupar a los pequeños en casa ahora en esta temporada de contención. Adelante, Ligia. Buenos días. Muchas gracias. Gracias.